En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por favor, siéntense. Amigos queridos, somos todos bienvenidos a esta hermosa asamblea. Sabemos el tema que nos reúne el día de hoy. Queremos proclamar la grandeza transformante de la fe. Tu fe te ha sanado. Es una expresión que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo, y que queremos que se haga una realidad en nuestras vidas. Tu fe te ha sanado. La fe tiene una fuerza de sanación. Y me parece que este año es notable porque hace 50 años nació para el mundo esa corriente de gracia que se llama la renovación carismática católica. Y muchos de los que estamos aquí nos hemos beneficiado de la renovación carismática. Menciono precisamente a los carismáticos, no solo por lo que yo he recibido de bueno, sino también por esa palabra sanación. La palabra sanación es muy importante en la renovación carismática y grandes líderes muy ungidos del Señor han tenido dones especiales de sanación. Seguramente todos recordamos al muy querido padre Emiliano Tardif, un sacerdote con un enorme don de sanación, que llevó ese mensaje de que Jesús está vivo y está actuando, lo llevó por todos los continentes. En Europa, en África, en América, en Asia, es decir, muchas tierras fueron visitadas con este don de sanación del padre Emiliano Tardif. Y así también ha habido otros servidores que quizás en menor cantidad, pero no con menor amor. Este mismo servidor que les habla ha podido experimentar eso. Yo he podido sentir, he podido vivir la fuerza de la sanación de Dios. Y el Señor en algunas ocasiones, pues también ha querido utilizarme para sanación de otras personas. O sea que no estoy hablando aquí de un tema aprendido simplemente, sino estoy hablando de una experiencia de vida, algo que ha llegado profundamente a mi corazón, algo que me ha cambiado y que se llama sanación. Pero la puerta para la sanación está en esa palabra tan cortica, pero tan fecunda que es la fe. Y para eso nos hemos reunido hoy, para descubrir cómo en la fe está la puerta para esa profunda sanación. ¿Cómo vamos a dividir nuestra exposición en este día? Vamos a empezar hablando de lo que es la enfermedad y de lo que son las heridas. Vamos a empezar por ahí. Porque quizás muchos de nosotros ni siquiera sabemos que estamos enfermos. A mí me marcó mucho el que fue mi maestro de novicios. Cuando uno entra a una comunidad religiosa, hace el noviciado. Mi maestro de novicios fue un muy querido santandereano, el padre Pastor Prada Dietes. Y este gran maestro, maestro en la fe, nos enseñó muchas cosas. Una cosa que nos enseñó fue, mucha gente ni siquiera sabe las enfermedades que tiene. Porque sobre todo en los aspectos espirituales, emocionales y psicológicos, solamente nos damos cuenta de la enfermedad cuando la persona empieza a hacer barbaridades. Si una persona sale por la 33, medio desnudo, gritando, soy Napoleón, todos decimos, este tiene un problema grave. Pero antes de llegar a esos extremos, muchas personas cargan enormes enfermedades o enormes heridas o enormes vacíos de su pasado y ni siquiera lo saben. Como no han llegado a un grado escandaloso de comportamiento, como su comportamiento no es escandaloso, ni ellas mismas se dan cuenta de las enfermedades que tienen. Entonces el primer punto va a ser hablar de la enfermedad. El segundo punto es hablar de la sanación. Y el tercer punto, por supuesto, es hablar de cómo la fe nos abre al universo de Dios. Cómo la fe nos abre a la fuerza de la sanación que solamente el Señor puede tener en nosotros. Esas son las tres partes de nuestra predicación. Y luego, con el favor de Dios, vamos a hacer un rato de oración de sanación. Porque nosotros creemos que el Señor está presente. Y nosotros creemos que donde Él está, está actuando. Hay una comparación muy sencilla. Así como el fuego. El fuego no puede estar sin calentar. La luz no puede estar sin iluminar. El viento no puede estar sin movimiento. Así Dios no puede estar sino sanando, transformando, bendiciendo, elevando nuestros corazones. Donde está Dios, están sucediendo maravillas. No puede estar Dios de una manera pasiva. De una manera, digamos, estática. No. Dios es siempre actividad suprema. Y en esa actividad donde está Dios, se está transformando. Como creemos que Él está aquí, por eso vamos a hacer oración al final de nuestra charla. Y vamos a pedirle al Señor que también manifieste sus prodigios y maravillas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma. Porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso encontramos en el capítulo décimo del Evangelio según San Juan. Esas son las tres partes. Entonces empecemos por la primera parte, la que tiene que ver con la enfermedad. ¿Se ha preguntado usted alguna vez de dónde viene la palabra enfermedad? Como tantas palabras de la lengua castellana. La enfermedad viene de la lengua latina. En latín, la etimología más probable de enfermedad es Infirmus. Infirmus. Infirmus quiere decir el que no está firme. El que ha perdido firmeza. Eso es lo que significa en su sentido más original la enfermedad. Es una especie de fractura en la firmeza. No me siento firme. ¿Y por qué uno no se siente firme? A veces porque el cuerpo no le responde. Una persona que tiene un dengue bien espantoso, siente que ni siquiera puede levantarse de la cama. No está firme. Una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular, quizás quiere mover sus piernas, pero las piernas no le responden. No están firmes. Pero también existen las enfermedades emocionales. Enfermedades a veces muy fuertes, como puede ser el caso de la depresión. A veces somos muy crueles con las personas que están pasando por una depresión. Porque le decimos a la persona, no, pero ponga de su parte, pero salga de eso, pero vaya, mire el sol, respire profundo, alégrese con los pájaros. Y la persona quisiera salir, quisiera, pero no puede, no se siente firme. También hay enfermedades que tienen que ver con nuestras emociones. Hay personas que sienten, yo no puedo perdonar lo que me hizo mi papá. El abandono de mi padre no lo puedo perdonar. Yo no puedo perdonar la manera como obró mi hermano cuando llegó el juicio de sucesión de mis papás. Sacó toda la rapacidad, sacó las garras, eso con uñas y dientes peleando por lo suyo. Yo ya no puedo llamar hermano a ese que me trató de esa manera. Yo ya no puedo perdonar, dice la gente. Entonces hay límites, límites que nosotros encontramos y que sentimos que no lo logramos, que no lo logramos. La enfermedad, podemos decir en su sentido general, es todo aquello que representa una fractura, que representa un vacío y que hace que la persona se estrelle con sus limitaciones más profundas. Esto no lo logro. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades psíquicas, enfermedades espirituales. También existen enfermedades espirituales. Porque así como hay una contaminación física, así también existe una contaminación espiritual. Bueno, ahí tenemos el concepto general de enfermedad. Enfermedad es no me siento, no me reconozco firme, hay cosas que yo quisiera hacer, pero no logro, hay cosas que yo quisiera poder, pero no puedo, no lo logro, no puedo, no puedo con eso. En ese estrellarse con la propia limitación, podemos decir que está la enfermedad en sus diversas expresiones. ¿Cuáles son las enfermedades de las que uno se da cuenta? Pasamos al siguiente punto, dentro de la enfermedad. Acuérdese que esta predicación tiene tres partes, enfermedad, sanación y fe. Estamos todavía dentro de la primera parte de la enfermedad. Y dentro de esa primera parte, uno, hemos visto el 1.1. El 1.1 es que es enfermedad. Ahora pasamos al 1.2. El segundo puntico dentro de esta primera parte. ¿Qué vamos a decir en este segundo punto? Nos vamos a preguntar por qué hay enfermedades que uno sí conoce y por qué hay enfermedades que uno no conoce. Y esto nos pasa en todo. Nos pasa en lo físico, nos pasa en lo emocional, nos pasa en lo psíquico y nos pasa en lo espiritual. Siempre vamos a aludir a esas cuatro áreas para quienes están tomando apuntes que son siempre las personas que yo felicito a los demás. Normalmente les hago mala cara. A los que están tomando sus apuntes que yo los felicito. Por ejemplo, aquí esta señora, una señora que no ha empezado, pero ya va a empezar. Ya va a empezar. Ella cuando yo lo de la felicitación sacó su cuadernito. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las cuatro grandes áreas que estudiamos en la enfermedad? La parte física, la parte emocional, la parte psíquica y la parte espiritual. La parte emocional tiene que ver mucho con el mundo afectivo. La parte psíquica tiene mucho que ver con la percepción y la conexión con la realidad. Un amigo me decía, no hace mucho, la realidad y yo no nos entendemos mucho. Peligroso. Peligroso. Entonces, parte física, emocional, psíquica, espiritual. Bueno. Entonces, ahora nos estamos preguntando, estamos en el 1.2, 1.2. ¿Por qué hay enfermedades que uno no conoce, que uno tiene y uno no conoce? ¿Por qué existe eso? Porque resulta que las enfermedades nosotros las conocemos por unas manifestaciones exteriores que se llaman síntomas. Síntomas. La fiebre, por ejemplo, es un síntoma. La debilidad es un síntoma. El dolor es un síntoma. Si yo veo que tengo todo el tiempo una especie de dolor en el estómago que no se me quita, ese es un síntoma. Algo debe estar mal dentro de mi cuerpo. Algo no está fallando. Algo está fallando, perdón. Eso se llama un síntoma. Pero resulta que en cada una de las cuatro áreas que hemos mencionado, acontece que hay enfermedades que son asintomáticas. ¿Qué quiere decir una enfermedad asintomática? Quiere decir una enfermedad que no muestra síntomas. Por ejemplo, hay especies de cáncer que son rápidamente identificables. A todos, pero muy especialmente a las mujeres, se les invita a que tengan cuidado por el problema del cáncer de seno, cáncer de mama. Entonces, si una mujer hace una exploración en su cuerpo, se da cuenta que hay una masa, ese es un síntoma. Eso se nota. En la piel, el cáncer de piel muchas veces se nota por cambios en la coloración, por especies de verrugas. Pero resulta que hay unos tipos de cáncer que son casi completamente asintomáticos. La enfermedad es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque precisamente como no hay síntoma, la enfermedad gana ventaja, toma fuerza y uno no se está dando cuenta. Esa es una enfermedad asintomática. por eso poco a poco nos van metiendo a todos y yo creo que eso es sano, nos van metiendo en una tónica que se llama chequeos, los chequeos regulares. ¿Por qué le hacen a uno chequeos regulares? Porque en esos chequeos empiezan a mirar ciertas sustancias en la sangre, en la orina, en una ecografía que le hacen y empiezan a buscar cosas que son asintomáticas. Por ejemplo, para nosotros los varones a partir de cierta edad se pide que se registre cómo está el tema de unos indicadores de posibles problemas en la próstata y resulta que el varón no siente nada, él se siente perfectamente, él está muy bien, él está en plena salud y resulta que es una persona que tiene ya un problema que está creciendo. Por eso, ¿qué se hacen? ¿los qué? Los chequeos regulares. Usted se siente muy bien pero vamos a hacerle un examen de sangre. Su examen de sangre muestra algo muy preocupante caballero, todo indica que usted tiene unos índices demasiado altos de triglicéridos. Ah, pero yo me siento muy bien. Claro, usted se sienta muy bien y un día así sentado le va a dar su ataque cardíaco y entonces y usted estuvo muy bien hasta que estuvo muy mal. Entonces, eso es lo que se llama una enfermedad asintomática y cuál es el recurso de la medicina para las enfermedades asintomáticas. El recurso cuál es? Chequeos regulares. Ustedes dirán que por qué insisto en esto? Porque resulta que uno también puede hacer chequeos regulares en las otras áreas y esos chequeos regulares en las otras áreas son muy interesantes y de eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, qué es lo que hace que uno descubra unas enfermedades y en cambio no descubra otras enfermedades pues que hay problemas que son asintomáticos. Pensemos en el plano emocional. Qué sería un problema o una enfermedad o un malestar emocional de tipo asintomático? Son muchos los ejemplos que podríamos dar pero por ejemplo un caso que me he encontrado varias veces tiene que ver con una especie de resentimiento con la vida. Oiga esa cosa tan rara resentimiento con la vida. Muchas personas sienten que la vida así como se oye con toda su generalidad la vida ha sido injusta conmigo. La vida ha sido injusta. ¿Por qué? Porque yo he trabajado mucho y no tengo lo que debería tener por mi trabajo porque yo he tratado de ser bueno y muchas veces me han traicionado porque yo traté de tener una buena familia y los hijos resultaron ingratos. Eso si uno no los persigue no son capaces de dar una llamada no son capaces ni siquiera de voltearse a decir gracias papá o qué o pasamos a enterrarlo o qué. Se olvidaron completamente estos hijos de nosotros. Entonces la persona siente que la vida ha sido injusta. Muchas personas sienten eso. Yo traté de hacer las cosas bien pero no me salieron como yo quería. Es decir hay frustración hay decepción incluso hay resentimiento. Pero la persona que tiene estas sensaciones profundas no anda por la vida golpeando al primero que se encuentra en la calle no va por la calle y ahora lo agarro a puños a usted porque la vida es injusta. No, no eso no lo hace. Pero el problema va caminando por dentro y ahí se presenta un fenómeno muy interesante en la vida emocional que es el fenómeno de la olla express o de la olla a presión. La persona va acumulando va acumulando va acumulando esa presión porque siente que la vida es injusta. y entonces en un momento inesperado se rebosa la copa y que pasa cuando se llena la copa que la persona que explota ahora que utilizamos tanto estos aparatos y por eso salen tantos videos videos en noticieros y videos en redes sociales y en todas partes uno se asombra de las explosiones de intolerancia hace unos pocos días estaba saliendo en la televisión nacional el caso de un conductor que la emprendió a palo contra los pasajeros a palo porque resulta que el hombre no se por que razón no paro en uno de los lugares uno de los paraderos donde tenía que haberse detenido no se detuvo y los pasajeros le reclamaron entonces este señor se lleno de ira y luego llego a otro paradero y entonces tampoco se detuvo y claro la gente se impacientó el hombre detiene el vehículo agarra un palo y empieza a pegarle al primero que encuentra ahí y entonces que dice la gente oiga se enloqueció no es lo mismo del cáncer te aseguro que si tú hablas con esa persona le preguntas usted que opina de la vida que vida ni que porquería ni que nada la persona lleva años acumulando y uno no se da cuenta de lo que uno está acumulando uno no se da cuenta de la ira que tiene guardada uno no se da cuenta de la frustración que tiene guardada uno no se da cuenta de la tristeza que tiene guardada esos arranques esas explosiones de ira no suceden porque si son cosas que se han venido acumulando pero te aseguro que el que habló con ese conductor por dar solamente ese ejemplo no estoy estigmatizando a esa persona el que habló con ese conductor el día anterior o dos días antes dice no él estaba normal él estaba normal en estas matanzas que tristemente se han presentado en Estados Unidos ustedes han visto cantidad de masacres y todo eso cuando entrevistan a los papás a los parientes dicen no pues él si era un poco callado pero yo nunca pensé que fuera a hacer eso yo lo veía como una persona pues normal oía su música hacía sus cosas pero la persona estaba que acumulando acumulando frustración acumulando tristeza acumulando resentimiento en el plano emocional porque estamos por áreas ya vimos el área física ahora estamos en el área emocional en el plano emocional esto es desastroso porque cuando cuando las personas sienten que han acumulado demasiado cuando llegan a tomar una decisión muchas veces esa decisión está mal tomada y es irreversible ese es el caso de muchas separaciones yo ya conozco varios casos de eso sobre todo la mujer la mujer ¿por qué? porque a la mujer pues no le gusta la confrontación el hombre es muy agresivo el hombre es muy gritón el hombre es muy altanero muy humillante entonces ella no quiere someterse a esa tortura de estar peleando con esa especie de gorila entonces para no estar peleando con el gorila ¿qué hace ella? se aguanta pero se aguanta y va apuntando en una libretica esa libretica un poquito más chiquita que la suya no se preocupe señora esa libretica donde ella va apuntando ¿qué es? el cáncer que le está carcomiendo el corazón ahí está ella acumulando un día llega este hombre y le dice mira yo creo que tú deberías aportar más a la casa sí ¿sabe lo que voy a aportar? mi ausencia me largo de aquí y me perdonan la expresión esta vaina se acaba hoy ya me voy no no pero espérate ya el tipo se asusta porque claro le ve esos ojos de leona inyectada y dice esto va en serio no no espérate espérate mi amor ningún amor ningún amor ni ningún nada esto se acaba y la persona que está haciendo ahí está explotando y es una enfermedad ¿cómo se llama? ay no pero concéntrense entonces no no todo se les va a enreírse y no sé qué hay nada ¿cómo se llaman esas enfermedades? psicomáticas y entonces emocionalmente vamos acumulando ese tipo de cosas lo mismo pasa en el plano psíquico en el plano psíquico pasa eso las personas van acumulando muchas cosas o van presentando ciertos comportamientos que son extraños que son extraños por eso hoy la policía especialmente en países donde han sucedido más tragedias de estas dicen estén atentos a las redes sociales un día resulta un muchacho de 17 años por ejemplo 16 años empieza a publicar cosas y todo lo que publica es negro muerte satanás y los papás tranquilos no cosas de muchachos esas son las modas eso después le pasa un día publica en su facebook tengo ganas de asesinarlos a todos y entonces le responden los amigos no le contestan a la actualización de estado no no seas exagerado no sé qué siempre hay algo bueno y el tipo pero va dando señas va dando señas y la gente dice no ahí no pasa nada de repente empieza a vestirse todo de negro de repente empieza a llenar de cuadros de satanás y de machos cabríos y no sé qué más cosas la habitación y los papás siguen diciendo no cosas de muchachos cosas de muchachos y no saben lo que viene por dentro un día se presenta el fenómeno olla express un día estalla la olla y entonces la gente dice pero en qué fallamos si le hemos dado todo en qué fallamos hermano para usted la enfermedad fue asintomática pero en realidad la mayor parte de las personas sí que van dando señales las más difíciles de detectar las enfermedades asintomáticas más difíciles de detectar son las espirituales ¿por qué? ¿sabe por qué? porque resulta que aquí se cumple lo que dijo Jesús capítulo 15 de San Juan Jesús nuestro Señor dice yo soy la vid ustedes son las ramas o los sarmientos no los sarmientos las ramas de la vid yo soy la vid ustedes las ramas y ustedes saben lo que pasa cuando se corta una rama si usted corta una rama se seca pero no se seca en un minuto ni se seca en una hora es más sabemos que si uno corta por ejemplo una flor y la pone en agua esa flor va a terminar muriéndose pero puede durar días dependiendo del tipo de flor entonces lo que le pasa a uno en el plano espiritual es eso una persona por ejemplo deja de comulgar y no siente en principio que le haya pasado nada especial una persona deja de orar y no siente nada especial nada raro no siente nada extraño simplemente dejó de hacerlo y no pasó nada la mayor parte de las enfermedades espirituales suceden con el sigilo el sigilo de la serpiente por eso la biblia compara al pecado y al demonio con la acción de quien de la serpiente porque cual es el gran arte de la serpiente que no la detecten claro ella trata de pasar completamente escondida desapercibida hasta el momento apropiado en el que lanza su veneno lanza la mordida inyecta su veneno entonces las enfermedades espirituales son las más difíciles de detectar y la gran mayoría de las enfermedades espirituales son completamente asintomáticas uno no se da cuenta de eso uno no se da cuenta de que uno se está enfermando o que uno se está debilitando uno no lo percibe simplemente y no lo percibe ¿por qué? porque uno siente que uno es una persona normal uno le pregunta a la gente ¿usted es católico? pues si yo soy católico considero que un católico pues un católico normal o sea normal ¿qué significa normal? bueno pues que voy a misa cuando cuando me nace cuando tengo el tiempo voy a misa ¿qué más? pues además de vez en cuando pues voy a misa es otra cosa que yo hago y hay ocasiones digamos que se presenta así y pues voy a misa ese es el católico normal no se da cuenta de lo mal alimentado que está no se da cuenta de lo mal nutrido que está no se da cuenta de eso y cuando la persona no se da cuenta de que está mal nutrida tampoco se da cuenta de cómo se está enfermando su alma no se da cuenta de eso uno se va volviendo ateo sin darse cuenta yo he leído las historias así como me encantan y me emocionan las historias de los que se convierten a Dios o de los que vuelven a la iglesia católica de vez en cuando porque yo tengo que aprender también de eso leo las historias de ateos cómo llegaron a ser ateos y les cuento una cosa el 90% de los ateos llegaron al ateísmo sin darse cuenta fueron resbalando 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 dejaron de orar dejaron de formarse dejaron de escuchar predicación y fueron resbalando el 90% de los ateos llegaron a ser ateos sin darse cuenta a qué horas el 10% o menos de los ateos llegan al ateísmo por un golpe fuerte por ejemplo una decepción brutal con alguien de la iglesia o por algún problema en el que sienten que Dios les falló mi hijo se murió de cáncer mi hijo tenía 9 años era la luz de la casa Dios por qué me quitó a mi hijo Dios no existe ese tipo de traumas se dan en esta vida pero los casos de gente que se aleja por un choque brutal son menos del 10% mucho más del 90% son gente que fueron resbalando la gente que se sale de la iglesia católica se sale así resbalando poquito a poco poquito a poco me acuerdo me acuerdo el dolor de mi mamá cuando una una iba a decir hermana pero es que era casi hermana una amiga de toda la vida oiga se vuelve protestante esta mujer mi mamá no podía creerlo sabe cómo empezó ella oyendo predicadores protestantes por la radio ahí empezó ella empezó con que ay tan bonito que habla ese pastor tan bonito entonces vamos a hablar a ese pastor que parece como un pastor alemán bueno no era alemán propiamente ahí si no funcionó la comparación tan bonito que habla ese pastor y oiga y oiga y el esposo se extrañó con que ella estuviera oyendo predicadores protestantes y le decía y usted que hace oyendo eso y ella decía no yo simplemente oigo el sermón cuando ya van a pedir el diezmo apago eso era lo que ella decía pero pero sabe que día por día gota a gota se va perdiendo la fe católica y uno no se da cuenta es que eso es lo grave de la enfermedad espiritual que uno no se da cuenta y entonces un día después de que ella llevaba meses oyendo predicadores protestantes entonces vino el gran anuncio bueno les tenemos una gran noticia a todos nuestros oyentes viene un gran predicador de los Estados Unidos de América ustedes saben que Estados Unidos nos ha inyectado el protestantismo porque les interesa también políticamente viene un gran predicador de los Estados Unidos de América un hombre lleno de carisma y de fuerza no se lo vayan a perder por favor en el estadio de Pepito Pérez de la ciudad de no se donde se va a presentar el gran predicador y claro ella que llevaba años prácticamente años oyendo le entro lo mismo que le entro a Eva curiosidad curiosidad y se fue allá y resulta que entraron allá ya cuando entraron allá entonces viene la gran oración con unción el poder los milagros donde están los milagros está Dios las maravillas de Dios conclusión estaba ella después haciendo fila para que la bautizaran se salió de la iglesia católica como empezó todo por el oído romanos capítulo 10 la fe empieza por el oído por eso es muy peligroso estar oyendo predicación protestante muy peligroso hay una comparación que mi mamá precisamente por esta experiencia mi mamá aprendió este ejemplo Dios bendiga la memoria de mi madre que ya falleció hace unos años mi mamá tenía unas cosas tan hermosas mire por ejemplo esto que ella decía con eso de oír la predicación de otros le decía porque mi papá estaba empezando con la moda yo no sé esa es una cosa que a veces les da a ciertos viejitos les da a unas edades empiezan a oír cosas que no son entonces mi papá empezó con su audífono a oír predicación protestante ¿sabe cómo mi mamá le corrigió la maña a mi papá? mi mamá le dijo ¿y tú qué pensarías? le dijo mi mamá que es muy bíblico esta comparación ¿y tú qué pensarías que yo empezara a recibirle cartitas de amor al vecino? y yo te dijera no es únicamente para conocer cómo se expresa el afecto hoy yo no le voy a decir nada a él yo no le voy a responder pero le sigo recibiendo las cartitas mi papá entendió el mensaje santo remedio se acabó la predicación protestante en la casa y con hijo sacerdote así es la cosa con hijo sacerdote y mire a donde iba a pasar en este momento estaría mi papá Dios nos libró gracias a Dios estaría abriendo su iglesia seguramente haría más plata que yo porque yo para la plata si no negado bueno entonces estamos con el 1.2 esta predicación tiene que fluir hermanos 1.2 es ¿por qué uno no se da cuenta de ciertas enfermedades? porque son asintomáticas y las más asintomáticas de todas ¿cuáles son? las espirituales uno no se da cuenta como va resbalando 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 pero yo le dije una cosa muy interesante cuando estábamos en las enfermedades asintomáticas físicas le dije que los médicos hoy utilizan una herramienta los chequeos los chequeos ¿qué? chequeos regulares o chequeos periódicos vamos a llamarlos chequeos periódicos entonces a todos nos dicen usted tiene que hacerse su chequeo tiene que hacerse su chequeo y entonces acostumbran a ver a partir de cierta edad vamos a examinar cómo está el tema próstata en los varones a ver cómo está examen de citología que le hacen a las mujeres a ver cómo está la mamografía ya usted se hizo su examen de mamografía señora no pues realmente no en mi familia eso nunca pasa no señora se tiene que tener cuidado con eso eso se llaman chequeos periódicos los chequeos periódicos también se pueden aplicar a las otras enfermedades ese es el 1.3 y con eso terminamos el primer punto los chequeos periódicos también se pueden aplicar a las otras áreas le repito las cuatro áreas física emocional psíquica y espiritual cómo hacen los médicos para que las enfermedades no nos tomen por sorpresa nos hacen chequeos periódicos entonces no yo me siento usted cómo se siente le pregunta el doctor usted cómo se siente me siento perfectamente me siento muy bien muy bien pues quiero contarle que usted tiene un problema galopante de diabetes no cómo va a ser no yo no puedo no sí señor el chequeo muestra usted tiene unos problemas muy serios de azúcar fíjese cómo está su situación de insulina entonces le hicieron un examen de qué un examen periódico vamos a aplicar ese método a las otras áreas cómo son los chequeos periódicos desde el punto de vista emocional cómo son los chequeos periódicos desde el punto de vista psíquico y cómo son los chequeos periódicos desde el punto de vista espiritual y con eso cerramos esa parte de la enfermedad que es el punto uno aquí tratamos de ser organizados en la predicación estamos en el punto uno después nos vamos al punto dos que es el punto de la sanación entonces estamos en el uno punto tres chequeos periódicos en las distintas áreas en la parte médica yo no entro yo no soy médico del cuerpo trato de ser médico del alma yo no soy médico del cuerpo simplemente les recomiendo cierto como un hermano más les recomiendo por favor cuiden su salud háganse sus chequeos respectivos según su edad y condición pasemos a las áreas emocional psíquica y espiritual cómo puede hacerse un chequeo periódico desde el punto de vista emocional pues obviamente los chequeos periódicos en qué consisten consisten en tomar unas determinadas sustancias y analizarlas en el laboratorio entonces por eso es necesario que uno lleve las famosas muestras que no hay cosa más incómoda que llevar uno sus muestras por la calle esas muestras son la cosa más incómoda del mundo pero hay que llevar las muestras o sea lo que ellos hacen es examinar lo que sale de ti lo que sale de ti por eso tienen que examinar orina por eso tienen que examinar sangre tienen que hacer ese tipo de exámenes tienen que mirar qué es lo que sale de ti qué está en ti y qué sale de ti apliquemos esa comparación a los chequeos emocionales a los chequeos emocionales entonces qué es un chequeo emocional la manera más fácil de entenderlo y la que a mí me parece más bonita porque le tengo gran amor al plan de Dios para la pareja humana es el chequeo emocional de pareja esto lo recomiendan muchos psicólogos qué es un chequeo emocional de pareja se llama saquen tiempo para ustedes un chequeo emocional de pareja es eso saquen tiempo para ustedes ¿por qué? porque sobre todo cuando se trata de papás incluso de abuelos hay también otros que ya son bisabuelos en fin las personas que están con su familia fácilmente disuelven los temas de su relación de pareja los disuelven en el conjunto de la familia por ejemplo siempre hay tantas cosas que hablar de la economía de los seguros del carro de la póliza que se vence de los de los servicios que hay que pagar del problema que tuvo la hija en el colegio que el muchacho lo devolvieron y llega un momento en el que se les olvida cuidar y cultivar su relación de qué de pareja entonces ¿cómo es un chequeo periódico emocional? muy fácil ustedes sacan tiempo para ustedes para ustedes es necesario sacar tiempo para la pareja ese es un chequeo emocional yo considero pero por favor estas cifras no las tomen como palabra de Dios yo considero que una vez a la semana y en ningún caso no más distante de una vez al mes la pareja debe tener horas que realmente compartan como pareja básicamente es un chequeo mutuo como estás tú como estoy yo quien soy yo en tu vida oportunidad también para decirse palabras que solamente interesan a esa persona y que solamente se le pueden decir a esa persona ¿por qué? porque las necesidades emocionales de tu esposa no se acabaron el día que ella se casó las necesidades emocionales de tu esposa no se acabaron el día que ella tuvo su primer hijo las necesidades emocionales de tu esposa no se acabaron cuando ella tuvo su último hijo las necesidades emocionales de tu esposa no se acabaron cuando ella terminó su ciclo de vida fértil es decir cuando llegó su menopausia resulta que los seres humanos tenemos necesidades emocionales ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? hasta que nos muramos entonces eso quiere decir que esa mujer que es tu esposa quiere y necesita oír de ti que es amada que ella es importante que ella ocupa un lugar único necesita oírlo no solamente cuando es novia que es cuando es más fácil ¿por qué? porque tenía la piel templadita terza tenía el cabello joven tenía esos ojos brillantes tenía esa sonrisa impresionante en esa época todo lo de ella te parecía bonito y era muy fácil hablarle pero las necesidades emocionales de ella no han terminado entonces ¿qué pasa? que si tú descuidas como esposo las necesidades emocionales de ella ¿qué crees que le va a pasar a ella? le va a pasar que ella empieza a desarrollar una enfermedad emocional que luego se manifiesta por ejemplo en qué deseos irreprimibles de tirarle un sartén a la cabeza al esposo entonces muchas mujeres se preguntan y yo ¿por qué tengo estos deseos? porque a veces cuando agarro este sartén no sé como que me tiembla la mano es una es una enfermedad emocional asintomática asintomática que se ha desarrollado ¿por qué? por descuido hermano resulta que cuando ella era jovencita entonces mi primor mi hermosita mi pimpollo mi no sé cuantas cosas todo esto que he dicho de la mujer también tiene su contrapartida con respecto al hombre entonces claro ese hombre ya no es exactamente el hombre con el que usted se casó ya prácticamente por lo menos por peso ya pudiera sacar dos pero aunque ese hombre claro que yo hablé con un amigo y me dijo mire le voy a explicar para que no se burle me dijo tipo serio me dijo padre yo veo que usted se burla mucho de los gordos en su predicación yo quiero explicarle que yo quiero tanto yo amo tanto mis abdominales mis músculos abdominales yo los amo tanto que los protejo con una gruesa capa de tocino bueno ese esposo suyo ese esposo suyo necesita sentirse confirmado en el amor en la lealtad en la fidelidad en la admiración otro día si me vuelven a invitar tenemos que hablar sobre ese proceso tan bello del enamoramiento es un proceso muy bonito y ese proceso lo diseño Dios el amor entre el hombre y la mujer es un invento de Dios por eso los que luchan los que pelean contra la diferencia entre masculino y femenino entre hombre y mujer en el fondo están peleando contra Dios esa es una realidad bueno en ese proceso para el varón es muy importante sentirse admirado es muy importante así como para la mujer es importante admirar entonces los chequeos emocionales en la pareja que son son esos espacios y esos tiempos que se dan para recuperar esa clase de comunicación en esos chequeos periódicos emocionales la pareja se fortalece la pareja se renueva para mi este es un concepto mío recogido en casi 25 años de sacerdocio que Dios me ha regalado el otro mes si Dios permite estaré cumpliendo 25 años de sacerdocio vamos a ver con que se deja ver esta comunidad sigamos bueno oiga en todo caso en 25 años de sacerdocio que Dios me ha dado mi recomendación para las parejas es tengan un chequeo periódico emocional por lo menos una vez cada 15 días y más largo por lo menos una vez al año más largo es por lo menos un fin de semana que sea de ustedes esos son los chequeos emocionales y eso es muy importante porque si no aunque a usted le parezca extraño hay personas que pueden tener 20, 30, 40 años de matrimonio y en un momento no saben con quien están casados como así así como lo oye cuando esa persona que tienes al lado hace tanto tiempo no te dice nada agradable nada que sea dirigido específicamente a ti tú llegas a preguntarte si realmente esa persona es única en tu vida y tú eres único en la vida de ella por favor no sigan el ejemplo de aquellos alemanes esos si eran alemanes Hans y Berta que el día que se casaron Hans le dijo a Berta Ich liebe dich lo cual se traduce por yo te amo yo te amo Ich liebe dich se dice en alemán entonces Hans le dijo a Berta yo te amo y añadió y si un día cambio de opinión te lo haré saber y ya no le volvió a decir más nada conclusión quiere decir que la sigue llamando no así no funciona así no funciona la vida humana hay que oírlo hay que decirlo cuiden esos son los chequeos emocionales los chequeos emocionales en las amistades cuáles son por favor no sean ustedes de esas personas a las que siempre toca estarlas buscando usted sabe que hay gente que parece que tuviera como la necesidad que siempre la busquen la ley básica de la amistad siempre es la reciprocidad no sean ustedes de las personas que siempre tienen que buscarlas de vez en cuando regálele una llamada a ese amigo a esa amiga que hace tanto tiempo no escucha eso se llama chequeo emocional normalmente las mujeres son más cuidadosas que nosotros los varones en este tema de los chequeos emocionales en la amistad muchas mujeres llaman a eso desatrasar el cuaderno entonces voy a hablar con mi amiga Susana dice ella para desatrasar el cuaderno el cuidado que hay que tener desde el punto de vista cristiano es que el desatrasar el cuaderno no se vuelva chisme fresco hay que evitar la chismografía cuidado con eso pero el desatrasar el cuaderno es importante el recuperar el contacto con las personas le voy a dar otro tip otra sugerencia para los chequeos emocionales procuren establecer con sus hijos más de un canal de comunicación esto es muy importante para los que tienen nietos para los que tienen hijos con los hijos no se queden ustedes con un solo canal de comunicación aquí llamamos un canal de comunicación un canal de comunicación es usted es el hijo yo soy el papá yo mando usted obedece esta es mi casa aquí se hace lo que yo diga usted ese es un canal de comunicación y si uno analiza ese canal de comunicación tiene sentido efectivamente el que es papá es papá y tiene que tener autoridad de papá nadie lo niega pero procuren tener varios canales de comunicación con el hijo muchos papás y con las hijas o sea hijos o hijas muchos papás son muy inteligentes y han descubierto que por ejemplo entrar por el lado de las aficiones de los hobbies de los gustos de los hijos es una manera de abrir otro canal de comunicación yo conocí una mamá muy buena madre me pareció que cultivaba ella se dio cuenta que sus hijos tenían ciertos intereses en la música ella misma no pero los hijos si entonces ella empezó a cultivar con la hija con las hijas por lo menos con las hijas sé que lo hizo esos canales de comunicación a través de la música entonces alentaba en las hijas ese gusto por cultivar la buena música que la hija va a tener una presentación de violín o de flauta o de lo que sea allá está la mamá eso es abrir otro canal de comunicación te voy a dar este secreto que es muy importante para los chequeos emocionales cuantos más canales de comunicación tengas con los hijos más continua más estable y más suave es la relación con ellos en cambio los papás que intentan mantener solamente un canal de comunicación es como si quisieran tener de las riendas a los hijos y eso termina exasperando a los muchachos termina exasperando ¿por qué? porque cuando llegan a la adolescencia llega un momento en el que ellos tienen que construir su propia personalidad y entonces les fastidia casi de manera instintiva les fastidian las riendas no quieren riendas lo que quieren es algo distinto lo que quieren es encontrar otro modo de relación ¿te das cuenta? entonces con los hijos es muy importante tener varios canales de comunicación es importante quizás uno por el lado del deporte otro por el lado del estudio otro por el lado de los amigos intenten cultivar distintos canales la palabra clave es comunicación papás oiganme bien no se resignen ustedes a perder la comunicación con los hijos perder la comunicación así ellos no quieran hay que buscar por una parte y otra a veces hay que empujar un poco las cosas a veces hay que hacerle ver al hijo por ejemplo con palabras como estas hijo tal vez te suene extraño lo que te voy a decir pero es que yo no quiero vivir con un extraño yo no quiero vivir con un extraño por eso necesito también conversar contigo venga hijo vamos nos tomamos un café o nos tomamos una cerveza venga hija salimos vamos a un cine luego conversamos yo necesito sentir que vivo con una persona a la que yo conozco y que me conoce una manera muy hermosa de abrir canales de comunicación con los hijos es empezar también ustedes a contar sus propias cosas es muy mala idea ser papás cerrados sellados herméticos de los cuales los hijos no saben nada como lo hemos comentado en otras oportunidades amigos queridos es muy necesario pero muy necesario que los hijos conozcan también de los sueños de ustedes de las cosas que ustedes han vivido de las preocupaciones que han tenido de los fracasos que les han sucedido no tengan miedo de abrir esos canales de comunicación me da mucho pesar constatar que hay papás que le tienen más confianza a sus amigos que a la gente de la familia eso no está bien de verdad que eso no está bien es importante que los hijos de ustedes sepan las historias de ustedes las anécdotas de ustedes las cosas chistosas de ustedes mire esos son los recuerdos más grandes los tesoros más grandes y esto vale para los varones y para las niñas ustedes no se pueden imaginar lo que significa para una jovencita sentir mi primer soporte mi primer amor mi primer amigo es mi papá eso es de una fuerza impresionante y eso prepara a esa hija para que sepa valorarse y para que no se venda barata perdónenme que hable en ese lenguaje para que no se venda barata entonces es muy importante esos son chequeos emocionales nos toca ser muy breves en lo que sigue como son los chequeos desde el punto de vista psíquico como se conoce la estabilidad psíquica de una persona no estoy hablando aquí de casos extremos en donde seguramente se necesitará ayuda profesional como se conocen las dificultades psíquicas hay algo que no falla y eso también lo aprendí de mi maestro en ovicios hay algo que no falla escuche usted a su hijo hablar sobre la situación actual la realidad actual ya se trate en política en ciencia en sociedad en literatura cosas de hoy oiga usted a su hijo incluso si su hijo o su hija le dice a mi eso no me interesa yo no entiendo nada aunque le diga eso esa respuesta ya es interesante aunque es preocupante porque uno de los problemas que están teniendo nuestros jóvenes es que se encierran tan absolutamente en su mundo que parece que no existiera nada distinto es decir existe mis amigos mis redes sociales mi carrera mis fiestas no eso no puede ser y le cuento una cosa eso trae daños psíquicos eso trae daños psíquicos les comenté lo que decía el amigo mío que espero que lo haya dicho en chiste es que la realidad y yo no nos entendemos muy bien eso es muy grave eso se llama desadaptación y si usted habla con cualquier psiquiatra quizá algunos de los aquí presentes puede que sea psiquiatra miren por favor los ojos de la gente que tienen cerca si ustedes miran los psiquiatras o pregúntenle a un psiquiatra ustedes sabrán que el primer síntoma realmente preocupante de la enfermedad psiquiátrica es la desconexión con la realidad eso es lo primero es lo primero y donde se nota la conexión de la persona con la realidad en la manera como opina la manera como conversa con respecto a las cosas que están sucediendo hijo usted que opina de lo que está pasando en Venezuela hijo usted que opina de la elección esa del presidente de Estados Unidos usted como evalúa lo que estamos haciendo en la comunidad en tal o cual cosa oír a las personas pronunciarse opinar sobre las cosas le da a usted una medida de por donde va la estabilidad psíquica aunque usted la única respuesta que reciba sea simplemente a mi eso no me interesa yo no me meto en eso si usted oye esa frase preocúpese porque ese es el primer síntoma de que está iniciando una desconexión con la realidad y no se resignen ustedes a esa clase de respuestas lo de Venezuela no eso parece que está como muy complicado pero yo en eso ni me meto y si nos pasa aquí que está haciendo usted hijo para que eso no pase aquí acostúmbrense a tener diálogos respetuosos pero de cierta altura con sus hijos con sus nietos eso es cultivar una estabilidad psíquica y eso es hacer el chequeo periódico el chequeo periódico espiritual como es el chequeo periódico espiritual lo ha propuesto la iglesia hace mucho tiempo te acuerdas que la iglesia nos dice que hay que confesarse por lo menos una vez al año que hay que comulgar por lo menos por pascua claro que esos son unos mínimos tan pequeñitos tan bajitos que casi no dicen nada pero incluyen una cierta idea de chequeo espiritual y eso también es bueno para que usted se lo pregunte además de lo que es obligatorio usted que le da a Dios esa es una pregunta muy buena ¿sabe cuál es el nombre oficial del chequeo espiritual en la iglesia católica? se llama examen de conciencia y todos los grandes autores de vida espiritual recomiendan que uno haga examen de conciencia todas las noches por lo menos una vez al día San Ignacio de Loyola gran maestro en el discernimiento espiritual decía que más de una vez al día debía hacer uno un examen de conciencia mi propia vida cuando la Virgen empezó a sacarme de ese marasmo medio ateo en el que yo estaba con la ciencia cuando la Virgen María empezó a llamarme de lo primero que ella inculcó en mi corazón fue la necesidad del examen de conciencia frecuente y eso me rescató y luego pues me encontré con la querida Catalina de Siena que ustedes me la oyen mencionar que ella habla mucho del tema del conocimiento de uno mismo ante Dios entonces ¿cuál es el nombre del chequeo espiritual? el buen examen de conciencia y solo le voy a recomendar esto porque el tiempo no nos da para más sabe que hay que hacer en el examen de conciencia pregunte si usted no solamente por el mal que ha hecho que ese examen creo que la mayor parte lo pasamos sin problema a ver número de atentados terroristas que he cometido este año cero personas asesinadas con brutalidad o sin ella cero estafas a vecinos empresas o gobiernos cero estoy bien muy bien esos exámenes son fáciles lo que uno tiene que preguntarse es ¿cuál es el bien que estoy dejando de hacer? en primer lugar el bien dentro de mi estado de vida como papá como mamá como trabajador como abuelo como abuela como tío como sacerdote como maestro como esposo ¿qué me está faltando? ¿qué se debe razonablemente esperar de mí? yo no lo estoy haciendo ese es el verdadero examen de conciencia porque una cosa que está demostrada es que cuando se muere la gente que esa es una situación que ha venido repitiéndose hace rato que la gente se muere cuando se muere la gente en las funerarias lloran ¡ah! ya el motivo principal dicho por psicólogos el motivo principal del llanto ¿cuál es? lo que dejé de hacer lo que dejé de hacer ¡ay! esta esposa mía ¿cuánta falta me vas a hacer? y yo que ya no le decía ¡qué bonita que amaneciste hoy! ¡ay! Dios mío ¿cómo se me olvidó? entonces fíjese que a uno lo que más le duele es lo que dejó de hacer entonces el chequeo espiritual ¿cuál es? ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿qué estoy haciendo? ¿en qué estoy mejorando? ¿en qué me estoy descuidando? no cabe duda de que después del examen de conciencia el mejor despertador lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 la predicación la predicación difícilmente va uno a un retiro espiritual difícilmente va uno a una asamblea de estas en que se le quede por lo menos una idea que uno dice pilas con esto eso es bueno eso es muy bueno porque eso le está despertando a usted entonces los dos chequeos claves ¿cuáles son? el examen de conciencia personal y la pertenencia a una comunidad porque uno sin comunidad uno empieza a examinarse es a ver atentados terroristas cero personas violadas cero 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 clarísimo asesinatos ninguno secuestrados que tengo en el sótano de la casa cero esos exámenes son fáciles son fáciles usted no necesita exámenes fáciles usted necesita saber en que está realmente hemos terminado casi no acabamos el primer punto entonces hemos visto que es una enfermedad hemos visto el problema de las enfermedades asintomáticas y hemos visto el tema de los chequeos periódicos bueno vamos a hablar de sanación que hace Dios cuando nos sana se lo voy a describir con un lenguaje muy próximo al Papa Francisco que es lo que hace Dios cuando nos sana lo que Dios hace es sacarnos de nuestro centro número uno y número dos venir a reinar en nosotros o sea que toda sanación y esta definición me parece muy bella es un acto de descentramiento y es un acto de entronización eso yo sé que suena muy espiritual al principio pero póngame téngame paciencia y ya le explico un poco mejor descentramiento y entronización descentramiento porque porque en el fondo decíamos que la enfermedad cual que es lo que trae la enfermedad la enfermedad lo que trae es la certeza de que yo no soy pues yo no soy tan firme no no soy tan firme como yo creía que era no soy tan firme y cuando yo descubro que no soy tan firme la invitación que me está haciendo el señor es a que yo ponga mi centro no en mí sino en él entonces que es tener fe y yo creo que vamos a hablar de esta manera y así unimos la parte dos y la parte tres con la fe porque el tiempo no va a dar no va a dar mucho más que es tener fe tener fe es poner mi centro fuera de mí en aquel que verdaderamente me ama dice la primera carta de San Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero entonces en que consiste el descentramiento consiste en que yo salgo de mí de mis fuerzas de mi firmeza y me voy a mi infirmeza ¿cómo se llama la infirmeza la enfermedad? la sanación es la peregrinación a la infirmeza es decir es el acto por el cual yo salgo de aquello en lo que yo me siento firme y deposito mi centro escojo mi centro celebro mi centro únicamente en aquel que es el que más me ha amado eso es lo que significa la fe eso es centrarse en el Señor y eso es absolutamente maravilloso porque recordemos lo que dice Jesús en el capítulo 19 de San Mateo hablando de la salvación dice para los hombres es imposible pero Dios Dios que Dios todo lo puede Dios todo lo puede Mateo capítulo 19 de modo tal que la sanación empieza siendo que un descentramiento yo salgo de mi centro bueno y aquí llamamos el centro aquí llamamos aquí centro aquello donde tú te sientes fuerte donde tú te sientes en control donde tú sientes que puedes poner tu fachada cada uno de nosotros se siente fuerte en algo o en muchas cosas por ejemplo una persona que es bonita hay gente que es bonita uno no debe ser envidioso como decía un tío mío seamos honestos ya que las circunstancias lo permiten hay gente que es bonita la persona que es bonita tiende a apoyarse en lo que se siente fuerte sabe que impacta sabe que su belleza impacta la persona que tiene dinero sabe que su dinero tiene un impacto en la sociedad en el grupo en la familia la persona que tiene estudios la persona que es inteligente entonces se apoya en su inteligencia la persona que tiene capacidad de grito berrido o alarido si se impone a través de eso entonces hay personas que tienen una capacidad de grito que son bastante fuertes si ascienden 85 90 decibeles sin problema todavía no empezó a impulsarse ya llega a los 90 decibeles para orientación suya una turbina de avión son 120 decibeles entonces uno se encuentra con algunos tipos también hay tipas que rondan los 85 90 decibeles muy respetables 95 decibeles entonces quiere imponerse como es como uno quiere imponerse cuando uno tiene una voz así uno quiere imponerse a gritos o con la fuerza o con la plata o con la inteligencia aquí ¿quién es el estudiado? usted ¿a entonces? la persona uno siempre trata de imponerse y uno trata de imponerse a partir de qué de la fuerza que uno tiene cuando hablamos de fuerza no hablamos de agresividad recuerde el caso de una mujer llamada Dalila Dalila se impuso con la fuerza de dos fluidos conocidos como lágrimas y mocos entonces Dalila todo era llore y suénese suénese y llore oiga y así venció a Sansón a base de puro moco moco y lágrima lea lea la Biblia como se impuso Dalila a base de llanto ay ya tú no me quieres tú antes eras distinto conmigo has cambiado tanto yo creo que esta relación no va para ninguna parte Sansón que era el hombre le pregunta con voz profunda ¿por qué me dices eso mi amor? no me llames mi amor sé que tu corazón está en otra parte ni siquiera me tienes confianza y así mirando para otra parte y toda digna pero que ha pasado mi dulce corazoncito de melón es que tú no me dices tus secretos tú escondes todo la otra vez te pregunté que en qué radicaba tu fuerza que por qué eras tan fuerte y nunca me respondiste nada oiga y entonces empezó con esa tónica y con esa técnica ¿si? eso se llama ¿qué? secarlo ¿no? ella dijo yo le hablo y le hablo y le hablo hasta que o me dice o lo seco ¿y? ¿y qué? llore ¿y? ¿y? o sea que cuando hablamos cuando hablamos aquí de fuerza ustedes no piensen que la fuerza está únicamente en eso ay Dios mío es que un día hay que hacer un seminario solo para hombres para hablar de los trucos de las mujeres verá que esto aquí se llena se llena hermano en cambio si hacemos un seminario para mujeres de los trucos de los hombres yo no creo que vengan tantas mujeres porque ya las mujeres se lo saben todos ya eso las mujeres se saben realmente la creatividad masculina en ese sentido no es mucho no es mucho verdad que uno como sacerdote uno termina volviéndose un observador imparcial y uno ve la complejidad del comportamiento femenino y la simplicidad del comportamiento masculino es que uno ve los varones tan predecibles uno habla con un tipo un varón pues un hombre y al momentico ya se sabe este lo que quiere es trago este lo que quiere es sexo este lo que quiere es comida este lo que quiere es plata este lo que quiere es admiración este lo que quiere es que lo escuche mejor dicho lo que quieren los hombres se sintetiza en siete ocho cosas entonces por eso a las mujeres les queda muy fácil manejar a los hombres ¿por qué? porque una mujer tiene una capacidad de observación muy grande entonces la mujer desarrolla un gran poder sobre él entonces empieza a jugar con lo que él quiere ah ya sé que es lo que quiere como él quiere esto entonces yo le salgo por aquí luego me muevo para acá y aquí es donde el hombre me compra lo que yo quiero que me compre y el tipo ahí va como corderito y entonces ¿cuánto es que vale el vestido que tú quieres? ay mi amor no sé me da como vergüenza contigo pero es que realmente es una promoción mira la semana pasada estaban a un millón ochocientos pero esta semana está rebajado a novecientos mil pero si no me lo quieres comprar tranquilo no te preocupes algo haré todos los recursos ay Dios mío esos son los recursos entonces hablaré con Eugenia que me preste el suyo ¿cuál Eugenia? la esposa la esposa de Roberto que como él si gana bien eso son unas técnicas sofisticadas pero no digo más ¿por qué? porque hay mucha mujer aquí entonces aprenden aprenden y después después lo practican volvamos a la sanación mejor volvamos a la sanación mire lo que pasa con la sanación todos somos fuertes en algo así sea en llorar y moquear todos tenemos algún tipo de fortaleza y esa clase de fortaleza que uno tiene es en donde uno cree que puede lograr sus victorias la fe que es la fe es no utilizar aquello en lo que yo me considero fuerte sino salir al encuentro del Señor en aquello en lo que yo me descubro débil y poner en él toda mi esperanza y llamarlo a él para que el centro de mi vida no sea que yo soy muy inteligente yo soy muy astuto yo soy muy bonita yo soy muy estudiado yo soy muy famoso yo tengo gran salud para que mi vida no dependa de eso para que mi vida no dependa sino de él eso se llama fe y la fe entonces es el momento en el que yo no me apoyo en mi mismo es el momento en el que yo no me centro en mi mismo en que yo soy el que sabe yo soy el que puede mi amada doctora Santa Catalina de Siena doctora de la iglesia eso significa maestra declarada y reconocida de vida espiritual en la iglesia católica eso es lo que significa doctora de la iglesia mi amada doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena dice dice ella hablándole a Dios tú eres el que es y yo soy la que no soy esta mujer está completamente centrada en él ha sacado el centro de su vida ella no se centra ni en que soy joven soy mujer soy inteligente tengo amigos tengo influencias no su centro está en él la fe que logra la victoria la fe que vence al mundo es igual la fe que reconoce que Jesús es el hijo de Dios dice la primera carta de San Juan y esa fe significa que yo pongo mi centro en él entonces como es la sanación física la sanación física es la de aquella mujer que dijo aunque solamente pueda tocar el borde de su manto seré sanada es tanta la fuerza de vida que hay en él que estoy segura que más allá de todos los médicos porque dice la biblia que había gastado todo su dinero en médicos más allá de todos los médicos él si puede yo pongo mi centro en él esa es la fe y en la vida emocional como es eso en la vida emocional es yo no puedo perdonar en la vida emocional es yo me siento frustrado en la vida emocional es yo me siento solo pero yo pongo mi centro en él que quiere decir eso que yo tengo certeza de que Dios conoce mi dolor tengo certeza de que Dios conoce mi soledad tengo certeza de que Dios conoce mi cansancio y tengo certeza por consiguiente que yo soy importante para él yo sé que yo soy importante para él y en el momento en el que uno sabe que es importante para Dios en el momento en el que uno se abre hacia el amor de Dios entonces torrentes de gracia, de ternura y de bondad caen sobre nosotros y esa abundancia de ternura y de bondad es profundamente sanadora porque nadie creo que nadie puede decir, yo tuve una familia absolutamente perfecta, todo funcionó muy bien y luego en el colegio tuve relaciones completamente perfectas con todos mis compañeros y luego cuando tuve una novia o cuando tuve un novio todo funcionó absolutamente perfecto y mis hijos nunca me han dado problemas, esas vidas no existen todos tenemos vacíos todos tenemos heridas, todos tenemos dificultades, todos tenemos frustraciones todos hemos sido raspados nos han, la vida nos ha raspado, nos ha sacado sangre, entonces es necesario aprender a ponernos delante de Dios para decirle al centro vas a ser tu y la grandeza de los santos es esa y por eso Dios utiliza con tanta fuerza a los santos porque ellos no se concentran en si mismos, porque ellos no están pensando en si yo puedo o si no puedo si yo merezco o si no merezco el importante no soy yo el importante es el y eso es centrarse en el y esa es la fe y esa es la fe que sana y esa es la fe que transforma y esa es la fe que cambia completamente la vida espiritual dos anotaciones finales dos anotaciones primera tengase presente que ni ustedes ni yo tenemos ninguna autoridad para imponerle un camino a Dios o sea que Dios me puede sanar a través de una oración o Dios me puede sanar a través de un médico o Dios me puede sanar en la soledad de mi habitación o Dios me puede sanar en un consultorio yo no soy nadie para imponerle a Dios un camino de sanación porque hay personas que quieren imponerle a Dios un camino de sanación no yo en esas oracioncitas y en esa huya carismática y tanto bailoteo yo en eso no creo y que tal que Dios vaya a utilizar eso para sanarte acuérdese lo que le pasó a un hombre llamado Naaman él era ejército del rey sirio y tenía una lepra y entonces el gran profeta Eliseo le dijo a Naaman vete a lavar siete veces al río Jordán y entonces dijo él yo que me voy a lavar a ese río los ríos mejores tengo allá en mi país que hago yo lavándome en ese río pero fueron sus colaboradores los que le invitaron a la humildad y le dijeron hágale caso al profeta hágale caso y se lavó y quedó sano entonces no le impongas a Dios caminos Dios te puede sanar en una oración carismática con fuerza donde se invoca el nombre del Señor donde se creen Dios y María donde se creen los sacramentos y donde se ama al Papa y donde somos fieles a la iglesia Dios te puede sanar ahí entonces esa es la primera o te puede sanar también por otro camino también por otro camino y ese otro camino en un momento dado puede ser un médico Dios también utiliza los médicos eso también puede suceder entonces no le vamos a imponer caminos a Dios ni en un sentido ni en otro sentido y segundo no convirtamos a la salud misma en una especie de ídolo porque hay personas que en su afán de curarse como sea terminan hasta prostituyendo y traicionando su fe yo conocí el caso de una familia muy católica que afanados por una enfermedad que tenía el Papa terminaron metidos en asuntos de espiritismo con José Gregorio Hernández y estas invocaciones cuidado con eso por favor la sanación es un don precioso la sanación es un regalo de Dios pero la sanación no es algo que nosotros debemos idolatrar solo Dios es Dios y también a través de la enfermedad el Señor nos puede llevar por caminos que son caminos suyos al fin y al cabo el dijo el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío y a veces esa cruz incluye el camino de la enfermedad o sea que por favor no caigamos en el llamado evangelio de la prosperidad que es tan querido para los protestantes incluyendo en Bucaramanga, Santander, Colombia no caigamos en ese evangelio de la prosperidad que es algo así como que Dios te quiere sano y tú tienes que estar sano y sano y ya la persona tiene 94 años de edad Dios te quiere sano 108 años de edad Dios te quiere sano ya el hombre se balancea un poco pero Dios lo quiere sano no, la enfermedad también puede entrar en el plan de Dios o sea no idolatremos la salud no idolatremos la sanidad hemos terminado nuestra reflexión hemos tenido que unir los puntos 2 y 3 pero lo esencial que es que la sanación parte de un corazón que se abre a Dios y lo pone en el centro yo pongo mi confianza está en el en el yo no tengo el centro en mi ni en lo que yo sé ni en lo que yo parezco ni en lo que yo he logrado ni en lo virtuoso que yo he sido ni en nada de eso mi centro está solamente en el solamente en el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén